Yo hago ejercicio físico porque me di cuenta de que era la única manera de estar bien. Y es una putada. Es una putada porque el ejercicio físico cansa. El ejercicio físico no apetece. El ejercicio físico no... Pero la putada es que si no lo haces, no estás bien. Y depende a qué edad es, es imprescindible. O sea, tú a los 20 te puedes permitir el lujo de no hacer ejercicio físico porque tu vida ya es suficientemente dinámica como para no tener que hacer cosas extras, como para encontrarte bien. Además eres joven, que eso siempre ayuda. Pero a ciertas edades que el sedentarismo te va atrapando y además el cuerpo lo que te pide es descanso. O sea, la cabeza lo que te dice siempre es... ¿Para qué? O sea, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Si estoy sufriendo. Me está apostando. Y tú le dices...